Palmir, ¿cómo te vas a meter con mi mejor amigo? ¿No? Antes te prometí las estrellas y escogiste un pinche foco que en cualquier momento se va a quemar A ver, esto no, controla tu mano Y no Te voy a hacer callar la boca a tu noviecita esa Hola, Jek, Salín ¿Cómo estás? Hola, Jek, Salín, bien, bien, gracias ¿Y tú? ¿Estás lista para jugar unas clasificatorias? Dale, yo soy siempre lista ¿Me has extrañado? Uy, Dios, coño de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no puede extrañarte a ti? Semejante hermosura Ya pronto ya nos vamos a ver, bebé Ay, el amor ¿De ojita? Sí, ya, te extraño, en serio A ver, ya, jugaremos unas partidas, ¿ya? Dale Entonces, me voy a cambiar, ¿ya, Jek, Salín? Me voy a cambiar de ropa Ya que así Me voy a poner más duro, insano ¿De ojita? Ay, espera Mira, me voy a mandar solicitud La Palmir, ¿le aceptó? Uy, espera, ¿qué? Espera, ¿qué? No sé, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, me mando solicitud Está la Palmir ¡Palmir! Hola, Ramiro ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Me extrañas? El macho ¿Extrañaste yo? Vengo a proponerte algo ¿Proponerme qué? Haz un pvp Contra Mi nuevo dúo O sea, tienes otro dúo Eso no me lo esperaba Sí Y es mucho mejor que tú ¿Qué? ¿Mejor que yo? Mucho mejor que tú Lo dudo, lo dudo Como yo no hay nadie A ver, invítalo, invítalo A ver, invítalo, invítalo a tu nuevo dúo A ver Es mucho mejor que tú A ver, invítalo Hola, corazón ¿Cómo estás? ¿Él es? Sí No No, debe ser un sub En todo sentido Y ya sabrás tú Si entenderlo A ver, habla Que hable, pues, tú No creo que sea Corazón, habla ¿Cómo estás, Radirín? Radirín No esperaba esto ¿Y ustedes? Soy Papi Edson, pendejo ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer Palmira, en serio La tienes a Papi Edson ¿De tú? Sí Él es mucho mejor que tú Ya viste a Ramirín Diciendo que eras el lunes Nah No lo puedo creer Edson ¿Cómo estás, Ramirín? Me has traicionado ¿Todo bien? ¿Eres vos, de verdad? ¿Sí? Soy efectivamente ese He encontrado la mejor Dua que tú Juega mejor para ser mujer Vos que te crees El mejor de Bolivia Que es el mejor jugador En Free Fire A Palmira no le llegas Ni los talones, Paz Espera, espera Esto no me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Es mi ex Dua Me da cosas que tú no me das Y no No quiero entrar en detalles Palmira, ¿cómo te vas a meter Con mi mejor amigo? Él hace mejores cosas que Y me refiero Allá abajo Ya tú sabes No, en serio Por favor, vuelve conmigo Palmir Oye, ¿para qué? ¿Cómo estás Vuelve conmigo? ¿Es en serio, Ramirín? Acuérdate lo que te dije Que no No voy a volver jamás contigo Porque tú me cambiaste por alguien Que en cualquier otro momento Igual te va a volver a cambiar Como siempre lo hacen Ay, por favor Mil veces mejores que tú Yexalén, mira lo que me estás diciendo A ver, defendeme, por favor ¿Qué quiero que le diga? Si tú igualmente dijiste ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Rero en tu paz? No, en serio Ya, Palmir Ya, a ver No sé Es que quiero estar con las dos Por favor ¿Para qué te metes con ella? ¿Era de mí? Así es, así es Era, era Palmir De momento Yexalén está contigo, ¿no? De momento No me digas que me vas a ver De momento No Te prometí las estrellas Y escogiste un pinche foco Que en cualquier momento Se va a quemar Por favor Para ti será un sol, ¿ok? A ver, Edson Controla tu mascota Y no muerde No me hables con Teres ¿Ok? Edson es mi favor Lo quiero Voy a estar con él Palmir, Palmir Ya Acepto el PVP Pero si te gano Le dejas a Edson, por favor Y vuelve contigo Puede ser Pero no No quiero que esté con vos Es que no puedo No puedo No puede ser Es como mi exnovia Lo nuestro es real Palmir está conmigo Por lo que soy Yexalén está con vos Solo por fama, Ramiro Por nada más Yexalén es verdad eso Yexalén me habló conmigo Yexalén me manda mensajes Y me dice Que ya no Ya no siente nada por ti Y que solo juega por ti Por lástima Yexalén Yexalén, dile la verdad Yexalén No, oye, eso es mentira No, oye, no mientas Eso es verdad, no No quieras causar problemas Entre mí y Ramirín Eso es mentira Ramirín, confías más en Yexalén O confías más en tu mejor amigo No sé, es que estoy confundido Tú te has metido con mi ex Dua Eso es lo peor O sea, no puede ¿Dónde está el código? Hay códigos de amigo Así se habla ¿Qué te puedo decir? Ya, así que No, no, estoy enojado con vos, papi Así que PVP De una vez De una vez Dos versus dos Dale, pero si nosotros ganamos Yexalén se viene conmigo Vale, por favor Yo no sé con él por favor Porque yo realmente sí lo quiero Si te gano, Palmir Te vienes a mis brazos Digo, no Digo, le dejes a Letson ¿Es para qué? A ver, a ver, a ver Nada, nada, nada Yexalén, nada, nada ¿Estás hablando, Ramirín? ¿Es en serio? No, es mentira Mentira, el chiste es Espera, Ramirín Ella es Yexalén Tu quinta novia, ¿no? Cuídate, cuídate Cuídate Me dijiste que solo juegas con Yexalén Ella es la tal Yexalén Sí, sí, sí La única Yexalén Dime la verdad No, no le hagas caso Nos quieres pelear Ya, vamos Voy a crear de una vez la sala Palmir, ¿sí? Palmir Ya, ya sabes Vamos a ver cómo les va Ah, ¿tú vas a crear todavía? Ah, mamoncita, mi hija Te voy a hacer callar la boca a tu novio Si está eso Criar la sala, mamoncita Mejor crear la sala Te voy a enseñar ese estar, Ramon Así se habla Si quieres ser como allá Doy clases ¿Ves cómo se pelean por mí? Sí, viejo Ya, ya una vez Ya creamos la sala Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí Papi, eso, la verdad No sé Yo te votaría ¿Por qué? Porque ¿Cómo te vas a meter con mi ex? Eso no se hace No se hace ¿Pero por qué? Ya vamos Ahora sí, vas a ver Vamos, Jack Salen Vas a ver, Jack Salen Te va a dar pisón Jack Salen Pero si se están escapando ¿Qué así? No, pues Mira, están escapando ¿No se tienen? ¿Cómo estás? ¿Estás corto? ¿Veo no? ¿Dónde están? Mira cómo se escapan ¿Ve? ¡Veo no! A ver, ve, 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 ve Primera sangre Ya vamos, a ver Vamos a mi Yexalén ¡Eso no puede ser! ¿Es un serio Ramirín con un manco? Yexalén, seré manco en Free Fire Pero soy pro en otras cosas Oye, no digas así Preguntala a Palmir ¿Palmir? ¿Es verdad eso? Él es mucho mejor en todo ¿Viste? Ven, aquí está, aquí está Ay no, déjame de arma Ok Miércoles, se me ha baneado Se me ha laggeado Por favor, tú puedes, tú puedes, Dua Está tocado, Mechon Dale, dale, dale Esta va por vos, Palmir A ver Vamos, por favor Yexalén, por favor Vamos, no, Yexalén ¡Ay! Por favor Pelea de invadido ¿Qué? ¡No, no puedo! ¿Crees que es en serio Yexalén? Para vos, Palmir Ay, qué es corazón Ay, qué es corazón Oye, ¿qué te pasa? ¿A vos te trataba así, no, no? No, nunca Bien tóxica es, por si acaso No la puedo creer En serio Ya, ya, ya ¿Qué? Yo te dije, Ramir Que iba a cambiar Y con Echon Pues él me hizo cambiar No la puedo creer Yexalén, ya pues Hace algo Ahí dame Ya vamos, vamos, vamos Ya Le bajas, le haces ese mote Yexalén A la Palmir La Palmir Aquí está la Palmir Ya le vi, ya le vi Escapa Está tocadísima Está muy muerto Vete, es metí con mi dúa No, vete Es metí con mi dúa ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Mamir, no lo puedo creer! ¡Ya pues Yexalén, ahí dame! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Puedo ir a tu espalda! ¡Va, va! Esa es mi dúa ¡Ah, debo! Me viene por mi espalda Porque de frente no puede ¡Ay, por favor! Con la mirada te mato No sé, siento que te va a dejar, Yexalén No Porque te ha dicho Me ha mandado mensajes así ¿Cierto, Yexalén? Entonces Por favor Es en serio, no me crees O sea, a mí no me creo Ya, ya, te creo, te creo, te creo Te creo, te creo, te creo ya Va, 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 va ¿Qué va a parar? ¡Eh! Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Pero por qué pongo este? Si estoy peleando con Yexalén Aquí es pelea de dos, ya ¿Me da mis mentales? Ay, para cual No me des corazones, Emilio ¿Qué te pasa? Respeta tu No le estoy dando corazón Por si acaso, a Mele Primera sangre ¡Buena! Ya, 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 ya ¿En serio, Ramí? ¿Cómo que le estás dando corazones? De frente de mí, o sea ¿Es en serio? No le estoy dando corazones No, yo he visto Y aparte, Yexalén A mí, Ramirín me dijo Que quiere volver con Palmir No sé Qué tan cierto sea eso No, no, ya, va estoy No digas eso Pero me has dicho eso Que Yexalén ya no te gusta Palmir, digo Yexalén Yexalén, no le hagas caso No le hagas caso No quiero en este pelear Yo siempre hablo de vos Bien De verdad quiero tener hijitos Muy bueno Mejor ni me hables así Ay, ¿te vas a enojar? Aunque ¿Cómo que le estás dando corazones a otra? Estamos queridos, o sea Por lo menos delante de mí No Ya, 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 ya Este renove Este renove ¿Te acuerdas? ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, mira, mira Y mira lo que va a hacer Mira Mira, mira Mira, mira Eso es lo que te pasa Andas, andas y después Puedo pelear con los demás No va a hacer nada Mira, güey Mira dónde está Yo no me voy a curar Va a ser Ya, ya, ya Y es más Voy a ir con USP Voy a ir Ya Vamos, Palmir Buena Buena, Yexalén Casi, casi, casi Buena Dale mote Dale mote Eso es mi chica ¿Estás enojada? No aguante Me prefieres a mí Oye, a ver Palmir, no hables Me estás haciendo pelear A ver Tú ya no eres de mi vida Y por eso me sigues Mandando mensajes Con corazón Yexalén ala Escaso Por favor A ver Ven, 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 ven Mira Le va a lanzar, le va a lanzar Remata, le remata ¿Cuál manca? Primera sangre Ven, ven, ven No sé Mira, mira, ven Pero habla Habla pues Yexalén no dices nada Me estás haciendo Me estás haciendo matar Nomás por tu culpa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Excelente Enojada Por culpa de ustedes Ya no habla Ya no habla Pero si quieres dejarla Siempre no me dijiste No digas eso No digas eso Ven, ven Mira, ahora sí Yo contra los dos Yo puedo Miércoles Vale, vale, vale Mira, me van a hacer emotes Me van a hacer emotes No la puedo creer No Palmir Mira Para mí Ah, esto da Palmir Dime Ya, perdón, por favor Palmir, le daremos esto Para que se cure este manquito Curate, manquito Toma, toma Cura, picolete Toma, almito, manquito Oye, mira No, no, no Toma, para vos No la puedo creer, chicos Miren Dale, manquito Alza Ah, estás muerto, ¿no? Como así de muertos En el corazón de Palmir 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 Dime la verdad ¿Ya no me extrañas? Palmir No Ya te olvidé Encontré a alguien Mucho mejor que tú Alguien que no me va a cambiar Como tú lo hiciste Sí, yo no cambiaría a Palmir Y mira Mucho menos por esta manca Que está aquí afuera A ver, a ver Va, va Ah, no La jexarén Es que se fue a su internet Se fue a su internet Ah Ay, qué pena Se fue No puede ser Me ha abandonado ¿Para qué hablan ustedes? Se ha enojado Bueno, bueno, chicos La jexarén me abandonó Espero que Sea su internet Espero que no me haya abandonado Pero la cosa que ustedes Le hicieron enojar Por su culpa Debe ser alguna excusa De jexarén Sabía que iba a perder Ya estoy aquí atrás de vos Estoy aquí ¿Pero qué ha pasado? No la puedo creer, chicos ¿Ya volvió jexarén? No, no, no Su vozito es Pero me ha matado el drop Me ha matado Vamos jexarén Por favor, volvé Mira, mira, mira Quiero hacer A ver, a ver ¿Qué vas a hacer? A ver No No, la puedo Ya No, la Ese es injusto Palmira Palmira es injusto Vámonos Bueno, bueno, chicos Ya Estamos 4 a 4, papi Esto Ya No importa Ahora sí vas a ver La verdadera furia de Damiril ¿Va a despertar el Damiril? Van a ver Ahora sí Ya Yo solito puedo Con los dos Mira Ese es trampa Mira Cómo Cómo presiona Mira No la puedo No la puedo creer Eso tuvo que doler Palmira ¿Cómo te ha cambiado ahora? Palmira Mira Escúchame Mira Ya que no está la ligera De verdad Tú me importas En serio Yo siempre quiero No le hagas caso A la papi Mentira Eres un mal amigo ¿Por qué te metes con ella? Pero Tú le has dejado Más antes a ella Palmir ¿Volverías conmigo? No ¿Seguro que quieres Estar siempre con el Con papi esto? Sí Él es mucho mejor que tú Mira esto Lisa Podemos ver justo El cuadro De cuando se le rompe El corazón Primera sangre Ya no puedo con esta Ya no puedo No, ya no puedo Y lo mejor Es que yo a Palmir No la cambiaría por nada No puedo ya con esta Las dos ya me han abandonado La Palmir me ha dejado Mensaje de Jack Salen Whatsapp ¿Qué? ¿Mensaje de quién? No, 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 no Después hablamos Jack Salen ¿Qué? ¿Qué? Edson ¿Quién te mandó mensajes? La mandado una chica Sí, una prima Una prima Sí, su prima Su prima dice No, no ¿Vas a empezar ahora Como estaba Ramirín Con sus primos Medio mundo? No, no Palmir Solo te pido que confieses en mí Yo no soy Igual de Tradicionero Que Ramirín Mira, mira Mira, mira Ya, más van a ver Van a ver Miércoles Se me está blagueando Mira, ven, ven, ven Ah, mira Todavía con Distráiganse con Con la Palmir Para también Nada No la puedo creer Maldita Sí, a Palmir Mira, mira No la puedo creer Palmir Primera sangre Dime ¿En serio? ¿Qué? ¿Para qué la cambies? Aprendí a no cambiar A las mejores Y gracias a Dios Yo estoy con ella Con alguien que sí es No, no Nunca te voy a perder Ya no me hables Ya no me hables ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya me enojaba Ya me enojaba Ya no, ya no quiero saber nada Ustedes De verdad ¿Vos también, Palmir? Ya no quiero saber nada Ya me enojaba No, en serio ¿Cómo me vas a hacer eso? Si hemos quedado nada Aquí vamos a hablar Acepta tu error Acepta tu error No, Papi De verdad Estoy molesto contigo No, tranquilo No, tranquilo Tranquilo ¿Qué vas a hacer? ¿No quieres salir a comer algo? Nada A vos Sí, quiero salir a comer Ya, Palmir ¿Qué vas a hacer hoy día Más tarde? ¿Podemos salir? Saldremos Te paso a recoger Ya, como Ramiro otro día Ya, ya tengo planes Nos vemos donde siempre, ¿no? Sí En el mismo lugar de siempre ¿Cómo que donde siempre? O sea, ya se han visto Cuando tú me cambiaste Nos empezamos a ver Palmir, no le mientas Nos veíamos más antes Ya, tú no sabes nada Oye, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Tú no sabes nada Palmir O sea, pero salíamos Pero no, no, no No hacíamos nada malo O sea, solo éramos amigos Y además hablábamos de ti Sí Pero tú me cambiaste Desde esa vez Yo apuesto Por Dios Claro Tú la cambiaste Y Palmir apostó por mí Entonces yo No, ya Listo, aquí terminó todo Chicos, bueno Ya no puedo más con esto Nos vemos en el siguiente video Chao, chicos Palmir, te vengo ahorita a recoger Ya, ya Te espero Me voy a estar resistente Dale, bebé Chao, brother Nos vemos baratos Andate, andate Andate, andate No, Palmir Palmir Nunca te voy a perdonar Lo que me has dicho ahora ¿Y crees que yo te voy a perdonar El hecho de que me hayas cambiado? Ya, chao Chao, chao Chao, chicos Chao, chao Chao Ya no quiero saber nada más Chao Chao